Buenas chicos, estamos aquí en el unboxing del nuevo starter de Star Wars Destiny que viene con los dos lados, con el lado de la luz y el lado de los villanos, vale y nada, a dar las gracias a la tienda Júpiter Juegos o Júpiter Norte Juegos que se está en Alcobenda, ya lo sabéis, yo colaborando con ellos muy poquito y son unos cracks y nada, os invito a pasar por allí a jugar con nosotros, a entrar en nuestro grupo de Whatsapp para jugar cualquier torneo y nada, os animo un montón a empezar a jugar este juego que es brutal, vamos a ver que contiene vale, a ver por aquí como se abre ahí, esto así, vale ahí, la caja ya no viene nada más, vale y vemos aquí, que vienen todos los tokens y los dados y las estas de los starters vale, así que vamos a ver primero, que hay los tokens, como antes, que son los escudos los daños triples, el daño individual y los recursos, vale y por detrás igual, así que, perfecto después tenemos por allí las reglas de juego vale voy a dejar por aquí esto os agradece un montón para no perder las cosas como jugar, vale la preparación de los dados la secuencia de juego las acciones jugar una carta vale los recursos y sus costes acción términos de juego y personalización vale así que si queréis que os sigan a jugar me lo decís y yo monto una partidita y la grabamos, vale vamos a ver las cartas a ver que tal en este starter que yo todavía no tengo ni idea de como son ni nada lo que si os tengo que decir que creo que hay que conseguir dos starters para crear un mazo verdaderamente bueno ahí tenemos a Kylo como se ve así que voy a acercarlo un poquito más ahí perfecto yo creo que ahí se ve bien ¿verdad? voy a echarlo un poquito para atrás un poquito para atrás aquí perfecto vemos el primer personaje villano vale que le han aumentado uno el daño y tienen la habilidad de que después de activarlo o sea cuando tú lo pones así dices pues lo activo vale antes de tirar el dado tú coges una mano o una carta de la mano del rival y dices un color si lo aciertas le haces dos puntos de daño al personaje que tú quieres vale así que bien capitán Phasma vale lo que tiene el especial es que inflinge dos puntos de daño a un personaje o tres si ese personaje tiene seis puntos de daño o más asignados así que es un revienta fiestas por así decirlo como apoyo tenemos el droid de comando vale inflinge un punto de daño a cada uno de cualquier cantidad de personajes inflinge un punto de daño a cada uno de cualquier cantidad de personajes ¿eh? creo que esto que esta carta está mal traducida chicos así que lo miraré y os lo comentaré en próximos vídeos ¿vale? inflinge un punto de daño a cada uno de los personajes ¿no? supongo tiene dos de daño tres de daño tres de daño más uno descartar dos cartas y el especial vale blaster de la capitana Phasma eh eh daño 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 mientras esta mejor esté vinculada a la capitana Phasma posee la palabra en la palabra clave redesplegar oh eso está muy bien guardia pretoriana que es una mejor capacidad de personaje vinculado posee la palabra clave guardián es decir si te atacan puedes elegir o sea si lanzas los dos y hay una de daño para que no esté vinculado o si tienes un más algo tú coges el normal y lo quitas del medio y ese más algo se queda inutilizado y tú recibes el daño así que bien eso mola consejos tenebrosos que para volver a tirar vale los dados el sable de luz cruciforme o sea el de Kylo más uno más dos un escudo infringe dos puntos de daño un personaje o tres de daño si ese personaje posee uno o más escudos eso está bien ojo eh esto mola eh contener con la fuerza solo personaje de color azul requiere un dado que muestre daño a distancia luego infringe un punto de daño un personaje bien antagonista jedi después de que actives al personaje vinculado puedes retirar un escudo de un personaje eh apoyo blindado que acotase el apoyo primer golpe infringe daño a un personaje como con valor eh de resultado del dado de un adversario como este daño vale ya te tengo genondado emisar imperial otro evento 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 que ya los explicaré todos eh tranquilamente este neutral como ya había previsto que es emboscada que esto viene súper bien eh confrontación ojo intimidar tus habilidades están completamente desarrolladas vale eh girondado de mejora a una cara que muestre una cara vacía así que bien duda esta es muy buena parada subyugar y el campo el campo es revela la carta del mazo de un adversario y si esa carta es un evento o un apoyo infringe un punto de daño a un personaje así que eso mola y después vamos con el mazo de la luz con rey eh de hallando el camino que es ya de jedi eh tiene uno de daño dos de daño quitas una carta un escudo y un este y la acción que tiene es que después de que actives este personaje o sea lo pones así eh si posee uno más escudo puedes infligir un punto de daño a un personaje así que bueno eso está bien vale eh Pou Dameron entrega eh el especial es que entregas un escudo a un personaje y puedes girar otro dado a cualquier cara bien volver a tirar un daño a distancia dos daños a distancia dos dados así que bien vale 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 droide médico que cubre un punto de daño a un personaje bien esto para curar uh comando de asalto emboscada madre mía reduce en uno el coste para jugar este apoyo si un adversario posee tres o más recursos así que bueno cuatro y da bastante pero bastante bastante después tenemos trabajo en equipo que es hupe entrega el especial estáis viendo que dos a distancia dos en cuerpo a cuerpo entrega un escudo al personaje vinculado puedes entregar un escudo a otro personaje guay madre mía está bien blaster de pau dameron que dos más dos menos uno y el especial es que inflige dos puntos de daño un personaje o tres puntos de daño si el personaje vinculado es pau dameron vale sable de luz de rey que solo puede haber uno en cada baraja pone que dos tres y pas uno más dos un escudo con este tiene redes plegar y encima canciones que después de que juegues esta mejora entrega un escudo al personaje vinculado o si es rey dos fortaleza interior volar a tirar el especial es que transfiere un punto de daño del personaje vinculado a un personaje de un adversario que no posea ningún escudo la protección de look que retira este apoyo del juego y colocarlo en la parte superior de tu mazo para entregar un escudo a un personaje de color azul así que bien o sea tú te lo sacas como apoyo y le haces acción y le das un escudo y vuelve a la parte superior del mazo vale y lo cogerías en la siguiente eso mola guardia de honor descarta este apoyo del juego para adquirir un dado que muestre distancia corto bueno bueno está bien para quitar daños eventos eventos calificación concentrarse muy bueno posura defensiva distraer hazlo o no lo hagas feroz determinación evasión flanquear dar la alarma este nuevo y esta que entrega un escudo a un personaje de color azul o gasto un recurso para entregar un escudo a un personaje que no sea de color azul vale y con esto terminaríamos el unboxing con sus dados correspondientes así que perdón chicos pero se me ha caído la cámara y casi la lío pero muy pardita muy pardita así que nada chavales así nos quedamos y hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!